Empezamos oficialmente con la regulación H y este equipito de Cerperior con Grimsnar te puede sacar de muchos apuros El combito está muy sencillo, con la habilidad de Cerperior Respondón vamos a hacer que cada vez que tú tengas una disminución de una característica Este por ser Respondor la aumenta y viceversa, si te aumenta una característica por ser Respondón se la bajaría Aquí vamos a sacarle mucho provecho a Grimsnar, no es el Grimsnar normal de las pantallitas Entonces Grimsnar tiene movimientos que le van a ayudar a Cerperior y pues también le van a ayudar, te va a ayudar a ti a que el rival se vea afectado Tiene llanto falso para bajarle la defensa especial ya sea al oponente o subírsela a Cerperior dos niveles cara a susto para hacer lo mismo con la velocidad Y última palabra pues para bajar nivel de ataque o ataque especial y salirse del campo para traer un poke nuevo Con esto pues busteará a Cerperior para subirle defensa, velocidad o ataque especial Aparte pues Cerperior se sube con lluevehojas, en vez de bajarse dos niveles de ataque especial se sube dos niveles de ataque especial Y Cerperior se vuelve un pokemon muy bulky, muy atacante y puede destruir casi todo, digo pega muy sabroso Aparte tenemos la Core con Incinerror, Rotom Incinerror es el mismo de siempre con intimidación, gafa protectora para que no te lo duerman Rotom es compañero elegido por si ocupamos pegar primero Podemos hacer volteo cambio y hacer daño al rival y traer lo que ocupemos en ese turno Hidrobomba, electrocetela, volteo cambio para pegar por stab y truco En dado caso que tengas ahí un poke molestoso pues le haces truco, le dejas el pañuelo elección Y pues ya te quitas ese molestoso poke, lo aplicamos contra un dondoso Así que quédate a ver la batalla contra dondoso, estuvo muy divertida Cover Knight para tener viento fin, controlar velocidades pero pues también puede hacer buen daño con pájaro asado, cabeza hierro y aparte corpulencia para que tú tengas más defensa y pegue más sabroso Y aquí el último poke que termina el equipo es Mimikyu con vidasfera Su habilidad pues siempre es disfraz, eso nos ayuda bastante, es como si fuera una banda aguante Cuando te dan el primer movimiento te lo atacan por primera vez Él no recibe nada de daño pero pues si se baja un octavo de subida Tienen movimientos de stab, canantoña, sombra vil Pero este Mimikyu es como que atacante soporte, es el que me dio Me ayudó mucho en las partidas porque puedo meter fuego fatuo para quemar a los rivales que son atacantes físicos Y importante, Mofa para estar metiendo contra los poques soportes del rival Así que pues este es el código de renta, aquí está, este es el equipo Está muy padre, tiene muchos combos, digo el principal es Serperior Gritnar Pero pues con Mimikyu, Incy y Rotom puedes también estar controlando las partidas Te digo, hubo un combate contra un dondoso que se puso bien sabroso Así que yo te invito a que acompañes a verlos Wow, ver a la gata otra vez, la gata bajo la lluvia Hablamos de Mioscarada Tiene aquí el fuego, bueno A Serperior no me le ganan más que con la mendiga, el cocodrilo ese O al menos que tenga triple Axel la gata Entonces yo creo que podemos quemar a la gata, podemos quemar a Dragonite Nosotros no, pero si le podemos ganar así A ver, Rotom o Incy Porque mira, puedo meter a Mimikyu para controlar ataques Y a Rotom para llevarnos a, con el agua nos llevamos al cocodrilo Yo creo que así, por si nos saca a este Si nos saca a Mioscarada, podemos hacer un cambio Metemos a Serperior y a Grimisnarla atrás Y... o... no, creo que Grimisnarla no Puedo meter a Incy Por si nos saca de Elite a esta... a Mioscarada Pues le ponemos a Incy, le cambiamos Para bajar el ataque Y sí, yo creo que sí Con eso, digo, también pudiéramos Meter a Grimisnarla para bajarle el ataque especial a... Ursaluna Pero pues, digo, el combito también de Grimisnarla es para apoyar a Serperior Pero ahorita creo que podemos controlar más los ataques físicos con... Ahí está Qué bueno que le pusimos algo que no somos débiles Mmm... mira, no sé por qué Siento que la... la Clefairy, esa cosa Nos puede... hacer señuelo Y yo aquí hago... mira, le hago Hidrobomba Y aquí le hago Mofa a la Clefairy Porque a lo mejor hace señuelos Sí, muy bien señuelo No importa, le meto una Hidrobomba ¡Bum! Toma la chiquitina Tú no tienes... el Compiescolta no sirve contigo misma Ahí está, Mofita Muy bien, ahí Mimikyu Y ahora... no sé qué va a decir Cocodrilo Canto Ardiente contra Mimikyu Se sube el ataque especial Muy bien Pero vamos a ver de qué te sirve contra... Mi poderoso Mimikyu Maldito cosa Hidrobomba ahora a él Y le metemos Sombra Vile a él Todo a él Todo, todo Con prioridad Que Sombra Vile haga lo que ocupa Y en dado caso que haga Tera Pues bueno, le hacemos un buen daño como quiera No hace Tera Así que Sombra Vile Pácatelas Daño decente y... Bien Nos baja la vida esfera Hidrobomba ¡Pum! Rematamos ¡Oh! Tiene bastante defensa especial Bueno, Bola Sombra Era contra mí Mimikyu Paps Fuerza Lunar No nos mata ¡Oh! Sí nos mató ¿Qué pasó mi ratón? ¡Qué tranza! Bueno Vamos a empezar a subirnos con Cerperior El hambriento O sea, como que ¿Por qué Cerperior? Bueno, pues Fácilmente aquí le hacemos un lluevehojas A él Y... O así Si se muere Pues... Ok, ya quito al Clef... Al Clef... Entonces sí Mimikyu Ahora sí vamos a... Si no hace Tera Que no creo Ah, qué bonito Shiny ese Silvio Ok, Sombra Vile Lo va a derrotar Porque ya no está el compi escolta Así que Adiós chiquitín Bien ahí Te llevaste mi Rotom Yo me llevo a tu mendigo Cocodrilo Y... Le vamos a pegar un lluevehojas Esperemos que no falle Tenemos las... ¿Cómo se llaman? Los lentes ahí Digo, la lupa Ahí está Nos subimos al ataque Ahora sí Cerperior está listo Para meter Más Madras... Madrasotes Madrasos bien... Bien dados Ok, Ursa Luna Eh... No sé si le va a hacer Tera Normal Pero pues si haces el Tera Normal Yo te voy a reventar Bin Machine Y... Mmm... Cambio o no cambio No, no cambio Sabemos que tiene mucha defensa Física Ursa Luna Silvion No tanta Así que vamos a ver Lo va a hacer Tera Normal Tiene que hacerlo Llevehojas No sé si lo derrote Pero confío en Cerperior Y su defensa O sea, podemos aguantar Un bozarrón Y si hace una luna Roja No pasa nada Llega Incy Y a rematar Pero aquí Mimikyu Tiene que llevarse a Silvion Llevehojas Boom Uy, lo dejamos a una nada Esperamos y aguantamos Una luna roja Cara Antonia Adiós Silvion Oh, no es cierto Paps No es cierto Bueno Bozarrón Por ambos Spray Spray bucal Ok Está bien Luna roja No hombre Eso me salió de maravilla Contra Cerperior Pácatelas Bien, bien, bien Digo Cerperior Como quiera hizo lo suyo Me los dejó a un Tokia A los dos Pokés Para que Incy venga Meta su Sorprise Sorpresa Creo que se lleva A Silvion Pero, bueno Se lleva a cualquiera De los dos Pero, ¿qué tiene atrás? Bueno Pues tiene a Clef Y ya no le hace nada Así que Sorpresa aquí así Y le hacemos Sombra Vil No hay que hacer Teras Todo Tranquis A lo mejor hace un cambio Él No, se protege Doble protección Veamos No, no doble protección Sorpresa Adiós Ursa Luna Silvion Está un toque Está un Sombra Vil Y Mimikyu Aquí tranquilo Aquí tranquilo Abajo de su disfraz Como que yo no vengo A hacer nada Y tómala Todos se van con el combo De Cerperior Grim Snart Porque es muy Es muy fuerte Ese combo O sea Empiezas en turno 1 Y usted Y usted Y usted es bien machina A este Cerperior Y aquí no es Es que se me olvida Que no tenemos protección Eh, Sombra Vil Si no se la doy a Silvion Ah Carantoña a Silvion Por si me hace señuelo Ok Señuelo Le damos un Carantoña Para desquitarnos Maldita bola Venga Pum Ah, no se murió Bozarrón Nos va Bueno, el Envitegnio No Excelente Somos más rápidos Que Silvion Y Bozarrón Bueno, no va a ser mucho Tenemos buena defensa Con Incy Se va Mimikyu Mimikyu Gracias por participar Hiciste lo que tenías que hacer Y Pobre Silvion No vas a aguantar Un Envitegnio Y el Ritual Se retira Porque Ya no había Más que hacer Excelente combate Dondoso No se que hace Honestamente Este Como se llama El Anaya El Ape Ahí creo que Es Anaya El Ape Para sacrificar Cosa que Tengo No tengo Ningún Poke Que lo aguante Así que Ese Anaya El Ape Si pongo A Incy Le voy a ayudar Y me va a atacar Con Puño Puño A Bocajarro Creo yo Pues no me queda De otra Más que yo creo Que iniciar Con Cerperior Esta vez Y Grimms Porque Anaya Le va a tener Mucha velocidad Entonces le puedo Bajar la velocidad Con cara susto Y atacarlo Para que No me derrote Con un Con un sacrificio Entonces Incy Para Dondoso Pero pues Le vale Mouser A Dondoso Yo creo que Mimikyu Para quemarlo Dragonite No le hacemos Nada con la Intimidación Y Y a este Torkoal Con el agua No le haremos Mucho Pero Incy Nos ayudaría Si Vamos a Desarmar Rotom Nos puede ayudar Pero Siento que va A hacer Tera Al mendigo Dondoso Entonces Híjole Lo veo complicado Este combate Si lo veo Algo complicadiño Pero pues Nada que No podamos derrotar Haciendo bien Las jugadas Y que no fallen Los movimientos Importante Que no fallen Ok Wimsicott Y Este muchachón Bien No sé Si vaya a ser Paliza Bueno No sé Si Wimsicott Aprenda Paliza Y La otra es Si le bajo La velocidad Me protejo Y Choque anímico Así de una A ver A ver Me protejo Y Wimsicott Va a ser Viento fin No Ida y vuelta Ok Tiene pañuelo Elegido Perfecto Fuerza lunar Le vamos a subir Aquí el ataque Pero Estuvo de maravilla Ese golpe Espacio Raro Ok No entendí eso Pero Bueno El me atacó Primero Si Con ida y vuelta Si 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 Yo hago Nueve hojas Es que Ahora si Con las velocidades Ya no sé Quién sea más Veloz Bueno El sacrificio Ya no me hace nada Así que Lo hago así Y Choque anímico Igual Lo tiene que cambiar No No lo cambia Pum Adiós Se va Sales más veloz No entendí su jugada Y Tú haces Bueno Yo hago Nueve hojas Tómala No le bajé mucho Pero fíjate Es mucho para Nos Tiene muy poco Ataque especial Fuerza lunar Contra el fallecito Bien No entiendo Por qué Ese espacio raro Nunca había visto Ese Wimsicot así Pero bueno Mi Grimsnar Es el más lento Del mundo Viene Torko Con sequía Ah Ahí está El por qué Hizo eso Ok Aquí hacemos Llueve hojas Contra la explosión Pero Contra quién Contra él Y Terexplosión Contra Wimsicot Y No, no, no Contra Wimsicot No Terexplosión Contra Contra él Y hacemos Última palabra Contra él Así Venga Él hace Tera Terafuego Obviamente Para poner bien Machina La Tortuga Es lo más seguro Sí Terafuego Yo también voy a hacer Terafuego Tenía de dos opas De subirle la defensa Especial A mi A mi Cerperior Pero Pues al hacerlo Tera Fuego La fuerza No me haría Mucho daño Y Si aguantamos Un este Un ¿Cómo se llama? Un Estallido Y voy a decir Erupción Pero Pues es lo mismo No, estallido Y hacemos aquí Oh, le hace refuerzo Bueno, ya le subió 50% de ataque Y le voy a bajar Un 33 Con última palabra Y a ver ¿A quién voy a Sacrificar? A Wimsicott Porque Digo a Wimsicott A Mimikyu Porque Oh, a Incy Aguas, eh O a Incy Porque Incy Tiene sorpresa Oh, sí, sí A Incy Incy sí lo aguanta Es también Este No es súper eficaz Y Pásenle, pásenle Ah, ahí voy Yo también Ahí voy Híjole Ya la fiera Ya me está regañando Pero Ahí vamos Ahí vamos Per explosión Y Pega Pácatelas Uh, le hicimos Bastante daño Ya los estallidos Ya no van a ser Uy ¿Qué estoy haciendo? Eh El estallido ya no haría mucho Aquí le hago así Y aquí le hago Sorpresa a él No creo que se proteja Así se protegió Ya tenemos que terminar esto Porque ya me están regañando Y a ver Veamos, veamos, veamos Excelente Nos iba a atacar Wimsicott Eso es bueno Y se fue el rival Sabía que Ya no había mucho que hacer Le destruimos su Su estrategia Con el Con lo del Tauruco Pero bueno Estaba controlado Atrás teníamos a Minikyu Todavía con su disfraz Así que pues Ya no había mucho que hacer Señor Dondoso Y Tatsuhiri Ok Con Indidi para meter campo Y yo creo que Es liviano Ese Snizzler Con Semilla ¿Cómo se llama? Siento que va por ahí Porque mira Con De fuego Pues me puede Con Molcarona Nos puede derrotar A Serperiori Por el tipo bicho A nadie Entonces Con Archaludón Nos puede derrotar A Foco Resplandor A Mimikyu Con algo de dragón A Pues Para lo que sea No sé Un Cometa Draco Bien Machín Electro Rayo Pues no trae Movimentos de De agua Así que no creo que traiga Electro Rayo Puede tener Pues un Body Press Pues nada más A Incine Road Y Pues Cha 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 Pues ya Cometa Draco Foco Resplandor Protección Pudiese ser O Con Snizzler Me puede matar A Serperior Y a Incine Así que yo creo que Podemos empezar Con Mimikyu Para quemarlo Para quemarlo Y si él empieza Con Indidi Trato yo de bajarle La velocidad Y atrás Espero que ahora sí Podamos utilizar Con Bit Digo yo siento Que va a jugar Con Dondoso Entonces Si juega así Con Dondoso Yo me retracto Y saco a A Grim Snarl Para empezarle A bajar Defensa Especial Y poderle pegar Machín Con esta Con Serperior Ahorita vamos a ver Que nos pone Yo creo que Tiene varios combos El chico Tiene Snizzler Con Con esta Indidi Con este Indidi Perdón Y los Ahí está Semilla Milagro Lo más seguro Digo Semilla Milagro Semilla Sicle Para Quitarse Para activarse La habilidad De aliviar Ajá Se sube El ataque Especial Y hacemos Así Y hacemos No sé Si volteo Cambio O le hacemos Truco Igual No puedo Hacer nada De esto Más que así Mimikyu Monomorfa Y Volteo Cambio Se subió La defensa Especial Agárranos Y vamos Y la aguantamos Aunque nos haga Algo No Ok Pues nos vamos Aquí el chiste Es Ponerle la trampa Para que venga Caiga Que nos va a atacar A Serperior ¿Qué va a hacer El brillo mágico Para quitarnos Ah Sellar Uy El muchacho Pensó Que íbamos a hacer Este Jaja Trick Room Creo yo O que Si trick room Porque es más rápido Su poke Perfecto Entonces Espero que no tenga Aquí hacemos fuego Fatuo Y si tiene protección No lo puede utilizar A ver No No tiene protección Excelente Yo me protejo No sé si me va a hacer Otra vez lo de la garra Garra nociva Bien Protección Y por favor Mimikyu Haz lo tuyo papi Es tu juego Esto Venga Ah Basta fuerza Bien Va a pegarme Chin Pero Mimikyu Pues tiene su disfraz Se le cae el disfraz No pasa nada Venga Paps Quémalo Quémalo No es cierto Ok Ok Bien No vas a quemar Así vas a jugar Mimikyu Pues entonces Reviéntalo Tera Y llueve hojas Igual Poco eficaz Pero pues el chiste Es llevárnoslo Venga Que hacemos Tera Porque no quiero El chiste era Quemarlo Y luego Me hace su ataque Y pues Si aguantaba Ahora vamos a ver Que tanto nos hace Con su garra Tiene buena defensa Especial Defensa física No tanta Garra se va Contra Mimikyu Uuuu Nos paralizo Jajaja Maldita seas Lleve hojas No le hicimos nada Bola sombra Contra Mimikyu Oye Este Vendigo Viene Muy Mamadísimo Trae Bola sombra Basta fuerza Sellar Y No sé Si traiga refuerzo O algo Pero bueno Es momento De empezar A Poner bien Machín A nuestra Serperia Mira Así de simple Vamos a subirle A serpero La velocidad Y Tera explosión Así Si se hace Tera algo Volador O lo que sea Que no creo Que lo haga Bien Excelente Cara susto No va a ser Bola sombra Es lo único Que nos puede hacer Así que Agárrenos Iba Oh manche Siguió siendo Más veloz Que nosotros Bueno Venga Adiós Ahora somos Los más veloces Nosotros IndyDi Nos pega Con vasta fuerza Si A Grims No le hace nada A esta muchacha Si Uy Le dolió Le hubiera subido La defensa Especial Maldita sea Entonces Tiene sellar Y que será El otro Refuerzo O espacio Raro No Es espacio Raro Espacio Raro Sellar Bola sombra Y Basta fuerza Chafles Bueno Aquí Lo único Es Llanto Falso Y Trucazo Trucazo Ok Si Se va a subir De todo No se si seamos Más veloces Nuestro Rotom Que el A ver Ya me volteo Toda la jugada Ese fuego Fatuo Que falló Mimikyu Me dolió Me dolió Hasta el Corazón Porque con eso Ya habiéramos Controlado Tocho Morocho Y yo aquí De menso Le quise bajar La defensa Especial Cosa que no va a pasar Porque está el Campo De Indidi Me aventé Una bien Criminal Me aventé Una bien Criminal Llanto Falso No se puede Está el Campo Como quiera Somos más Veloces Que él Bien Ahí te va Mi Me aventé Una de primaria Vato Ok Tengo Amuleto Puro Está bien Como quiera No hubiéramos Hecho nada Bueno Ya Todavía nos comemos Un crítico Lo único bueno De oído cocina Es que Ya si Ciclo Oído cocina No nos puede Hacer nada Jajaja Ay No No Aquí Nada más Puro Que puede Ser No Pues nada Puro Choque Anímico No le podemos Hacer nada Hasta que Derrotemos Ahí A su Poke Cambiar Ni nada Así que ¿Cuánto le bajamos Con Choque Anímico? Nada Ok No tiene Truco Ok Aquí le bajamos La defensa especial Nos llevamos De poquito A poquito Hasta fuerza No le hace nada Y bola sombra No le hace nada Así que Tendríamos que Llevarnos Al Tatsuhiri No hay nada Para que Grims Darse Bostede No No puede ser Oído cocina Cuántos movimientos Son de oído cocina Ni acuerdo Cuántos tiene Creo que 16 No Bueno X Yo aquí le sigo Bajando Con llanto Falso Si Tiene 16 Así que Tenemos turno Para que el muchacho Me esté atacando ¿Y a cuánto le bajé? Están menos 4 Si Y llanto falso Otra vez Lo malo Es que te digo Ya no voy a poder hacer eso Más que atacar ¿Quién sabe Si aguantemos Las bolas sombras De IndiDi? Eso de malo Aquí le hacemos Un choque anímico Con este sí Con dos choques anímicos Al A este ¿Cómo se llama? A Tatsuhiri Y nos lo llevamos Ay, qué suel payasito Haciendo de las suyas Oh, qué menso Ya me acordé La habilidad De gondondoso Que ignora Los Los decrementos E incrementos De Ignorante ¿No? Sí Ignorante Ignora los cambios Negativos positivos En cualquier Del rival Pero pues Dicen Del rival ¿Quién sabe? Ahí vamos a pegarle De poco a poco No me afecta Aquí ya Se va a alargar El video Lo único Es que le hagamos Críticos Pensé que Al ser Ignorante Pues Si se veía Afectado Su defensa Sus disminuciones En él Porque estoy Con que Estoy Con que Ignorante Nada más Ignora Ignorante Nada más Ignora Lo que tú Te cambias O sea Cambios Negativos Y positivos Con las características De cualquier rival Al que se enfrenta El poseedor A la hora Del cálculo De daño Pero pues Aquí el cálculo La diferencia Es Entre él No yo Pues A ver si Cuántos más aguanta El chiste es que no me pegue Porque si me pega Si me hace mucho daño Dos más Y a mí me quedan Dos más Me quedarían cinco Con cinco son suficiente Para pegarle a Tatsuhiri Pero creo que No a IndiD Con IndiD Voy a batallar Bastante Porque está En el campo No les puedo hacer nada Durante cinco turnos Y no creo aguantar Cinco turnos Con IndiD Bueno ya se murió Este vato Viene el Tatsuhiri Viene el IndiD Sellar Espacio raro Y Bola sombra Y basta fuerza Basta fuerza No nos hace nada No le podemos hacer nada Porque está el campo Y Tigo Todo pinta Para que esto Se acabe Y estoy con que Ese maldito Ese maldito Basta A ver Fuego tuvo que fallamos Era la clave Chavos Era la clave Bola sombra No nos bajen mucho Ok Lo aguanto Choque anímico Pum Dios Excelente Se fue de maravilla Ahora Le voy a Seguir haciendo Choque anímico Para bajarle El ataque especial Bola sombra Pum Cuanto nos baja Veintitantos Uy Veintitrés Choque anímico Que tantos años Le hacemos Oh No es cierto El payasito Sacando Sacando La victoria Aunque No sé si el crítico Es lo único Que me puede fregar No, ahí está Ya, ya, ya Toma Grimsnar Se llevó Dondoso Se llevó Tatsugiri Y se llevó A Indidi Tomala perro Tomala ¿Cómo te cayó esta? Esto ya se pone Cada vez más sabroso Doble Empolio Digo doble Empolio Doble ¿Por qué tipo Fue? No, nada Que verán Diciendo mentiras Ok, doble Poke Tipo Steel Doble Poke Agua Trae dos Soportes Así que se ve Poderoso Ese equipo Podemos A Vascalibur No lo podemos Quemar A Archaludón Sí, para que su Bodypress No nos haga mucho Dallo Y a este También A Gyarados Así que yo puedo Empezar con Mimikyu Para poder Quemarlos Y a este Incy Gracias Gracias A Epinedo Por la suscripción A Incy Lo podemos Poner Pero si Me saca Un Empolio Le vamos A dar Mucho Powerade Entonces yo creo Que podemos Empezar Con Grimmsnarr Para bajar Velocidades Para bajar Ataque especial A ese Este Muchachón Del dragón Bueno no Grimmsnarr Y Cerperior Atrás Por si las Flies Entonces aquí Rotom Con Rotom Nos llevamos A Empolion Nos llevamos A Gyarados Y no nos Bajaría El ataque Así que yo Creo que Sí Y con Cerperior Seríamos Débil Al Hielo Ya Damos Al hielo Pero nos Podemos Hacer Tera Fuego Vamos a Guardar El Tera Con Cerperior Y pues Recordar Que traemos Aquí Dos Combos Un combo Cerperior Grimmsnarr Con Grimmsnarr Podemos Ya sea Subir La defensa Especial Subir La velocidad O subirle Un nivel El ataque Especial Y aparte Pues Esta Cerperior Pues se puede Subir Dos niveles De ataque Especial Con Llavehojas Así que Pues La idea Yo creo Que Bulquearla Y Aquí Pues No quería Meter A Incy Por ese Méndigo Empolion Cosa Que me Viene Aquí De maravilla Aquí Vamos a Mofar A Sablay Para eso Es Mimikyu Mimikyu Aparte De atacar Es para Estar Metiendo Para Estar Metiendo Soporte Ya sea Quemar O Mofas Mira Le puedo Ceder Una Electrotela Porque Tiene que Hacer Tera Si o Si Y con Esto Aseguramos Que Mimikyu Sea Más Rápido Que Que Empolion Ok Reflejo En serio En serio Bueno Electrotela Aquí la falla Empolion Es cierto Es el que Le voy a pegar Vamos a Mofar Aquí Al señor Este Ahora si Papi Ya nomás A poder Hacer Tus pantallitas O lo que Sea Y Foco Resplandor Mimikyu Nos va A reventar Pero Pues Tenemos El disfraz No Pacha Nada Aquí No Pacha Nada Bien Eh Carantoña Puedo Hacer Fuego Fatu Yo creo Que No Hay Que Madre Ahora Vamos A Poner Grims Y Aquí Otra Ves Electrotela Tenemos Que Bajar Las Velocidades Es Que De un Golpe No Iba A Derrotar A Empolion Carantoña No Le Hace Mucho Pude Haber Atacado A Sablay Pero Otra Vez Otra Vez Otra Vez Empolion Es El que Le Hace Super Eficaz Y No Y No O sea No Un Poco Resplandor También Le Va Pegar Eficaz Y Que Va Hacer Otro Desarme No Es Cierto Me Quita La Refleluz Ah No La Capa Furtiva Ah Está Bien No Pasa Nada Eh Aquí Le Bajamos Ahora Si Llanto Falso Para Bajar La Velocidad Y Ahora Si La Defensa Especial Electrotela No Falles Electrotela No Falles Es La Única Es La Única Si No Cerperior Mi Cerperior Va A Quedar Tostado No Va A Poder Hacer Mucho Pero Estoy O sea Ya Fallé Dos Electrotelas Mi Mimikyo Ya Cumplió Su Función Que Fue Moffar A Este Sablay Por Eso Quería Yo Electrotela No Falles Ya Sé Que Le Subir No Me Importa Pero No Tiene Que Fallar Excelente Derrota Lo Tiene Bastante Defensa Especial Esa Cosa Ok Ok Foco Resplandor Ya Se Lo Puse Bien Macizo Ah Caray Eso No Me Raro Y Sablay Usa Desarme Gracias Bendito Dios Me Quitas Esta Cosa Y Ahora Si Serperior Puede Atacar No Serperior No Mimikyu Para Que Mimikyu Ataque A Sablay Hay Que Aprovechar Todavía La Mofa Y Nos Queda Un Serperior Ahí Atrás Ahorita Que Va Entrar Aquí Metemos Carantonia Si Y Aquí Hacemos Voltio Cambio Tienes Que Derrotar Empolion Si O Si Al Menos Que Ahora Si Agatera Porque Ya Le Aumentamos Mucha Mucho Ataque Especial No Me Interesa Honestamente Pensé Que Le Iba A Un Voltocampio Ahora Si Ya Te Vas Si Ya Este Vete Ha Aguantado Mucho Con Las Electro Telas Y Aquí Viene Mimikyu Rematas Con Carantonia Bueno No Primero Se Viene Rotom Pues Que Estoy Hablando Yo Que Estoy Narrando Venga Cerperior Para Estar Metiendo Puras Llobio Hojas Papi Que Se Suba Lo Que Hace El Ataque Y Con Mimikyu Quiero Controlar Eso Carantonia Bye Lo Más Seguro Es Que Venga Un Bueno No Si Argyarados Pero O Un Archaludón Pero Lo Podemos Quemar Somos Más Veloces Que Con Mimikyu Y Con Cerperior Obviamente También Más Veloz Más Y Gyarados Bien Baja 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 El Ataque El Ataque Físico Con Intimidación Bien Y Que Triste Pero No No Me Puedo Subir No Hago Nada Con Mucho Ataque Puedo Hacer Carantonia Contra Vascal Y Bur Pero No Aquí Vamos A poner Fuego Fatua Gyarados Y Aquí Eh Me Voy Proteger O Hago Lleve Hojas Eh Oh Gracias Loco Richie Muchas Gracias Por Esa Suscripción Yo Creo Que Me Protejo Para Ver Que Le Va Hacer A Ser Perior Tal vez Ataca Con Hechuzos O El Ataque De Prioridad El Acetera A Quien A Vascal Y Bur Volador Ok Ya Le Quitó Un Un Este Ya No Es Por Cuatro Debil Al El 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 Así Que Mimikyu Como Quiere Más Veloz Bueno Me Protejo Primero Quémalo Papi Venga Mimikyu Haga Lo Suyo Para eso Lo Trajimos Oh Guiara Dos Terexplosión Wow Va Con Tócho Eh Va Con Tócho Con Tortas Vimos Fuego Fató Ahí Está Papi Terexplosión Probablemente Ahora Va A Pegar Por El Especial Como Quiere Me Hace Daño Pero No Creo Que Mucho Tiene La Vaya Vaya Si Vuela No Es Cierto Años De No Ver Esa Vaya En Un VGC Venga Mimikyu Usted Aguanta De Maravilla Porque Usted Es Un Puchamón Bien Macizo Ok Me Hace Terremoto Para Ya 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 Cáptate Cáptate Pega Así Y Pues Viene Roto No Pasa Nada Terremoto No Me Hace Nada No Somos Más Veloces Que Gyarados Ya Me Dí Cuenta Así Que A ver Si Mimikyu Aguanta Eso Si No Mate Acá Mimikyu La Armamos Viene Roto Ahora Él Se Protege Su Terremoto Otra Vez No Me Va A Hacer Mucho Fuego Fatuo No Le Puedo Hacer Nada A Vascalibur Bueno Si Chuse 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 Pácatelas Adiós Mimikyu Chihuahua Esta Valla Si Vuelan No Me La Esperaba No Quería Hacerle Cara Antoña Al Méndigo Vascalibur Porque Yo Pensaba Que Íbamos A Poder Hacer Algo Más De Daño Yo Creo Que Aquí No Le Conviene Hacer Terremoto Por Algo Muy Simple Y Aquí Me Agotera Bueno Ella Se Protegió Terremoto No Nos Pega No Va a Querer Hacer Con Chuzos No Yo Aquí Hago Yo De Hojas A A Él Y Yo Aquí Hago Electrotela Nada Más Para Que Mimikyu Era Más Veloz Que Rotom Por Un Punto O Al Revés No Rotom Pero Ya Era Dos No Se Que Tampelo Sea Así Que Vamos A Primero Electrotela Yo Aquí Agotera Voy A Hacer Sí O Sí Más Veloz Que Él Con Un Llevehojas Para Potenciarme El ataque Especial Y Hacerle Muy Buen Daño Con Terexplosión En El Siguiente Turno Tengo 150 y Tantos De Velocidad Creo Que Soy Más Rápido Que Gyarados Si Somos Más Rápidos Somos Más Rápidos Que Gyarados Vamos Aguantar Un Terexplosión Y Sí Lo Vamos Aguantar Ok Contra Rotom No Es Eficaz Chapulín Electrotela Perfecto Ya Con Esto Somos Más Rápidos Que Gyarados Ok Dije Que Pacho Bien No Tiene Amuleto Puro Terremoto Ufas Me Va A Doler Pero Tenemos Buena Defensa Tenemos Buena Defensa Con Con Esta Cerferior Bien Y Ahora Si Ya Hicimos Esto Hacemos El Ter Aquí Y Volteo Cambio Y Aseguramos La Velocidad Aunque Se Proteja Gyarados No Creo Que Vascalibur Aguante Un Terexplosión Digo Le Vamos A Subir El Ataque Pero Le Va A Pegar Con Mucha Mucho Ataque Ok Se Protege Era Obvio Pero Creo Que Vamos A Matar A Vascalibur Ter Explosión Pum Adiós Vascalibur Oh No se Murió Maldito Seas Ajá No pasa Nada Mira Mientras No me Mate A A Este Rotom No hay Falla Uhhh Si me lo Mató Bien Aguantamos Un Terremoto Creo Que No Chambles No se Si aguantamos Un Ataque De Gyarados Gila Drenado Terexplosión A ver A ver Así Espero Que se Proteja No No se Protegió Maldito Me va a Apagar Otra Vez Chambles No manches No No fue Suficiente Cascaduki Adiós No puede Ser Me confié Bastante Honestamente No me Gusto Nada La jugada Pero Se me Fue A mi La partida Honestamente Se me Fue A mi La partida Desde Esa Valla Yo Terco Que quería Quemarlo Y pues Bueno Chicos Con esto Terminamos El video Ya vieron Que Mimikyu Juega Muy bien Sirve Soporte Atacante Y pues Todo el Equipo Se complementa El combo De Grimsner Con esta Serperior A mi Me gusta Mucho Pero bueno Yo me Despido Los veo En el Próximo Video Adiós